Las morgues de Colima están rebasadas. Desde hace meses reciben más cadáveres de los que pueden guardar y muchos más de los que se identifican. La crisis de seguridad pública y la violencia que padece Colima desde hace meses tiene rebasada la capacidad de los servicios médicos forenses de la Fiscalía General del Estado, en cuyas morgues los cadáveres se apilan en los pasillos. Tan solo en las últimas semanas recibieron 28 cuerpos de las 25 fosas clandestinas de Tecomán. Trabajadores de la Fiscalía que accedieron a informar manteniendo su identidad en el anonimato. Señalan que en las morgues hace falta espacio y personal. Los cadáveres que permanecen sin identificar se cuentan en centenas. Los refrigeradores no dan abasto y con el calor el lugar se torna difícil. En este contexto son atendidos los familiares de las víctimas de la violencia, quienes se convierten en un número de las listas de espera de análisis y pruebas que parecen interminables. En Colima hay más de 550 cadáveres en espera de ser reclamados. 395 fueron enviados a la fosa común sin ser identificados. La crisis forense que padece el Estado pone en riesgo la identificación y resguardo de los cuerpos y dificulta la entrega a sus familiares. De acuerdo con el gobierno federal, la emergencia forense se debe a la falta de infraestructura, de personal, de recursos, de cementerios forenses y de protocolos homologados para la identificación, conservación y entrega de cadáveres.